señor el palomo me pasó ahora por arriba de la cabeza estaba lavando los fondos dando agua y comida me pasó por arriba de la casa una paloma humana yo ni la vi mira los allá vienen mira los allá mira los allá mira los allá hay la raya y la raya no sé ni qué color es oscura el sol no me deja ver ahí la trae señores dónde está mira aquí mira 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 tiró alante la buchera miren esto vamos mío es una negra es una negra señor es una negra y el palomo está no no estamos no se ha metido todavía es que yo no veo el sol no me deja ver ya el palomo de la buchera señores ya para lo metan la buchera vamos vamos ahí viene caminando señores ahí viene caminando señores vamos desde desayuno mañanero arriba una limpieza con una negra vamos vamos es así no es el barrio señores así que no sé de dónde es porque por aquí aquí nadie tiene paloma negra mete tremendo buche redondón y también nada bueno ya puedo tirar la puerta y señora que se me baja como mamá hay un poco le tiro la puerta se me iba a ir y también reventa vamos mamá que se no se mueve ni te molesta no importa que tú sea una negra prieta vamos 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 no que paloma está más dura miren esto lo que está haciendo chico ahora sí chico 74 se me da ese guano No está ni ya. Negra, bien linda, buchetona. Esto no es de aquí del barrio. Repórtense señores 74. Muy temprano en la mañana para estar jodiendo. Vamos. Muy temprano en la mañana para estar jodiendo. No dejan aquí a uno descansar. Bye bye señores.